En todo caso, se pone por delante la salud, entonces este asunto todavía no está concluido y sí hay presiones de las empresas extranjeras, de los gobiernos extranjeros, lo vemos con el maíz transgénico, que quisieran que se permitiera la entrada del maíz amarillo con posibilidades de que sea maíz transgénico para el consumo humano. Y eso no, para el consumo humano maíz blanco. Y estamos viendo lo del maíz amarillo, puede ser para forraje, consumo humano no. No hay, al contrario, ahora hay por estas políticas mucho miedo difundido. Nos vamos a quedar sin maíz si no aceptamos el maíz amarillo, pues no vamos a aceptar el maíz amarillo, de una vez que se sepa. No, no existe, no. Tenemos las mejores cosechas de maíz blanco y somos autosuficientes en maíz blanco y ya somos autosuficientes en frijol y estamos trabajando para eso. Cuando venga la comisión del Senado le vamos a decir exactamente lo que les estoy diciendo a ustedes y ya se los he dicho, se los plantee con mucha claridad en Estados Unidos al secretario de Agricultura y al embajador de Estados Unidos en México. Y sí, los senadores están presionando en Estados Unidos, nada más que con todo respeto las políticas políticas de México, las decidimos en México. Nosotros no vamos a Estados Unidos a decirle qué van a consumir, no vamos a decirle, oiga, ya no consuman hamburguesas, son mejores las tortas.